El dolor por lo que está atravesando la familia López es indescriptible. No pueden creer que dentro de esta caja fúnebre se encuentre su pequeño Luis Santiago. Le encomendé a Dios y otra que nos diera fortaleza a mi esposa y a mí y a mi otro hijo y a mi otra hija para el dolor que estamos soportando. Es un dolor de padre que nadie quiere pasar por este dolor que es lo que estamos pasando yo y mi esposa. El niño de 5 años de edad salió de su casa para reunirse con unos amiguitos pero desapareció misteriosamente. Todos los habitantes de San Cristóbal a Casa Huastlán junto a los bomberos lo buscaron por más de 20 horas. Encontraron el cuerpo en un pozo y pensaron que se había caído accidentalmente. Pero al evaluar el cadáver lo que descubrieron las autoridades fue aterrador. Sentaba golpes en diferentes partes del cuerpo y estaba atado. E informaron al ente investigador quienes posteriormente ordenaron sacar a la superficie el cuerpo de la víctima. Floridalma, madre de Santiago, asegura que su hijito era un niño dedicado. Recibía clases en la iglesia y le gustaba visitar a sus amigos. Y él se quedó jugando donde hay un corral y él siempre se quedaba jugando ahí. Y de ahí le dije a Cristo, le dije yo, anda ve a dónde está mi Santiago, le dije porque aquí no puedo dejar solo yo. Las primeras investigaciones señalarían como responsables de este cruel asesinato a tres adolescentes que se encontraban bajo efectos de las drogas. Y las autoridades los están buscando. Todo el pueblo le dio el último adiós exigiendo justicia, mientras que la familia de Santiago está sumida en el dolor. Estamos sufriendo. O sea, queremos llegar a un fondo a investigar qué fue lo que pasó con mi hijo y queremos justicia. Ante el temor de que más niños sigan desapareciendo, los líderes de la comunidad emitieron una alerta máxima de vigilancia, tratando de evitar que estos episodios se repitan. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Primer Impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!